En el campo, las cosas se mueven a un paso más lento. Excepto para el hombre del casco amarillo. Se estaba entrenando para un triatlón el sábado. Y Jorge le ayudaba. ¿Cómo lo hice? ¿Qué? ¿Todavía están reparando el techo? Ajá. La reparación de un techo era una de esas cosas lentas en el campo. El agujero es muy grande. Se filtró mucha agua. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué agujero tan grande! Hay que parchar el agujero y reparar los techos de las alcobas. ¡Jum, jum, jum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jum! ¡Jum! Oiga, ¿esa es mi cama? Sí. Lo de arriba estará abajo. Mientras, reparamos el agujero y los techos. ¡Guau! ¿Cómo se sentirá Jorge durmiendo en la estancia? Ese será un cambio muy grande. ¡Sí! ¡Uh, uh, 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 sí! ¡Uh, uh, 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 ja, 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 ja! Tratándose de cambios, los monos se adaptan rápidamente. ¡Ah! Ahora, ¿qué podría ayudarlo a dormir? ¡Ah! Leche. Era lo que necesitaba. Mmm. Pero no quería despertar al hombre. Así que tendría que ir a la cocina en la oscuridad. ¡Uf! ¡Au, au! ¡Ah! Es difícil saber dónde están los muebles si no logras verlos. Si Jorge sentía la miel con los pies, sabría que ese no era el camino. Estaba tan emocionado con su idea que ansiaba no poder conciliar el sueño para probarla. La miel funcionaba. Iba encontrando el camino con el tacto. ¡Uh! El problema es que cuando pisas la miel, se te pega a los pies. Y cuando te das cuenta, sientes que está en todas partes. ¡Ah! Jorge, ¿qué estás...? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Jorge necesitaba sentir el camino con algo menos pegajoso. Tal vez con algo suave. Voy a dar una vuelta, Jorge. Su camino suave debía funcionar. Porque la carrera del hombre era mañana y necesitaba dormir. Lo había logrado. Había llegado a la cocina y no había despertado al hombre. Además, usó su camino muchas, muchas, muchas veces. Estaba tan emocionado por la carrera del hombre de mañana, que ahora él no podía dormir. A la mañana siguiente, Jorge estaba ahí para animarlo mientras nadaba. Andaba en bicicleta. Y cuando estaba llegando a la meta. ¡Oh! ¿Viste eso, Jorge? ¿Qué? ¡Jorge! Pero Jorge se había perdido el final. Tanto caminar le había provocado sueño a este mono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!